...de tu amor, encontrarme tan perdido, que me han perdido... ...para venir contigo, me hace falta ni consejo ni mentira... ...para venir contigo, solo quiero que me metes con mi vida... ...para venir contigo, yo te pongo el sentimiento, tú me pones fantasía... ...y con eso ya me sobra amor, para venir contigo... ...y nadie lo ve, es demasiado inmenso, ¿por qué? ...un poquito mal lo hay que hacer y no dejarse desestabilizar... ...de tu amor, encontrarme tan perdido, que me han perdido... ...para venir contigo, me hace falta ni consejo conmigo... ...el gran agradecimiento, agradecimiento... ...el gran agradecimiento...